Vámonos a esa habitación que se había abierto Al paso de la recepcionista o enfermera Que era esta de aquí Pero ahora está cerrada Algo me dice que he perdido la oportunidad de ver lo que era Aunque sea brevemente Exacto Esta es la mía, la de siempre Así que habrá que volver por el espejo Justo después de grabar partida Vámonos al espejo Y volvemos con el amigo Joseph Que estaba en ese estado un poco complicado Pero a nuestro detective parece no importarle Así que salgamos imagino que a cerrar este episodio ¿O no? ¿O no? ¡Keyman! ¡Sacadme de aquí! Espera Es otra trampa Mira Es más complejo Joseph, ¿estás bien? Sí Estoy bien Creo que será mejor que bajes Espera Ya voy ¡Sacadme de aquí! ¡Oh, mierda! ¡La madre que lo parió! Bien, dos por uno ¡Mierda, no tengo balas! ¡Cartuchos! Venga, ven, 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 ven Ven hasta aquí, ven hasta aquí, quémate ¡No! ¡No, acércate más! Venga, venga, dos por uno ¡No, se ha ido justo! ¡Vamondel! ¿Y tú? ¡No! ¡No puedo quemarlo! No tengo cerillas, creo que no tengo No puedo ahora quemarlo ¿Acuchillarle? No, no puedo Se lo ha cargado este, vale Ya está ¡Toma! Por si no estaba ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Dispara! ¡Oh! Ahí está ¡Pero, pero haz algo aquí! ¿Dónde? ¿Dónde lo tengo que hacer? ¡Disparar, sin más! ¡No! ¿Pero qué tengo que hacer para salvar a la chica? Si es que no puedo Todavía no hay que hacerlo igual ¡Joder! No puedo así, ¿eh? Desde el suelo y todo ¡Qué mamones! Todavía no tengo que hacer eso ¡Oh! ¡Es de los invisibles! ¡Qué mamón! ¿O era invisible o lo había lanzado? ¡Una de dos! ¡Joder! ¡No te cubras! ¡Toma ya! Tanta historia de quemarles ¿Está? ¡No voy a gastar balas! Ni mucho menos Creo que las balas de Joseph son infinitas ¡Perfecto! ¡Eh! ¡No me lo puedo creer! ¡Ahora sí! ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Tienen dinamita! ¡El tema de la... ¿Esto no lo puedo lanzar? No puedo lanzarlo A la dinamita hay que disparar como sea ¡No! ¡Bien! ¿Y la chica qué? ¡Achas! ¡Joder! ¿En serio? ¡No te hagas el héroe! ¡Atrás! ¡Hola! ¡Bien! ¡Quémate! 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 ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Y sigue vivo! ¡Venga! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡He gastado una! ¡Joder! ¡No! ¡No, no, no! ¡Venga! Kidman necesita ayuda ¡Ya, ya, ya! ¿Y cómo? ¡Hostia! ¡Por los pelos! ¡Será mejor que vengas a ver esto! ¡Pero cómo narices! ¡Hay manera de abrirlo! Creo que hay otro panel de control por aquí ¡Se nos acaba el tiempo! ¿Dónde van estos cables? Voy yo ¡Dime qué hago! ¡Ay, mierda! Encima tenemos un indicador Y algo me dice que no vamos a estar solos, ¿eh? ¡Madre que me parió! ¡Joder! ¡No tengo! ¡No tengo escopeta! ¡Pero explota, hombre! ¡Y ahora, ahora! ¡Vámonos de aquí! ¿Dónde está el panel de control? ¿Dónde está el panel de control? Ahí tenemos una llave ¡Pero es que ahora no tengo tiempo para esto, joder! ¡Esto es! ¡Esto no es! ¿Estás bien? No sé, no sé No sé a dónde tengo que ir No lo sé O sea, sencillamente no lo sé No sé qué tengo que hacer No veo nada Estos son los cables, ¿no? Es que son estos Ahí no puedo pasar ¡Ah, mira por aquí! ¡Joder! ¡Qué ciego estoy! ¡Cago en 10! ¡Qué ciego! Venga, aquí es Mira el panel de control Tiene unas ruedas parecidas, ¿no? Sí Una arriba y otra abajo Pon la de arriba en el 22 Y la de abajo en el 5 ¿Estás bien? ¡Joseph! ¡Kidman! Bueno Creo que ya no puedo hacer mucho por ellos Así que ahora sí que puedo investigar Bueno, investigar Recoger lo que tenga por aquí Vete a saber qué es lo que les ha Atrapado ¡Joder, eh! Había visto los cables Pero no me había fijado en eso Pero bueno Al final lo hemos Lo hemos encontrado Aquí había bastantes puertas Claro, estamos gastando balas Pero bueno, una llave Normalmente las llaves nos dan Algo, ¿no? A ver Vamos a mirar todas las celdas Antes de volver Porque ya os digo Que tiene pinta de que Al menos inmediatamente No vamos a saber Dónde están Bueno, gastamos una Conseguimos Tres No puedo hacerlo así, ¿no? ¿Verdad? ¡Ah! También puedo Vaya hombre Pues vaya candados de mierda La verdad Con un golpe se rompe, ¿no? Aquí tampoco hay nada, creo No Y la última Tampoco tenemos nada Bueno No tenemos cartuchos Bastante poco de esto Bueno Algo es algo Aparece la vida de Joseph A la izquierda todavía No sé muy bien por qué Y aquí también había un montón De cosas Que no me ha dado tiempo A coger Que espero poder hacer ahora Bien Bien, bien, bien Antes de que salte La siguiente escena Que imagino que saltará O igual Hay que ir por ahí Ah, pues sí Había que ir rápido Lo siento Pero no lo voy a hacer Joder, menos mal Que he mirado esto Menos mal Voy a darme vida Que iba muy feliz Hace mucho tiempo Que no me daba una jeringuilla Y medicinas Teníamos en En los sesos De la gente Por aquí A ver Bueno, una granada Vale Más cartuchos Bien, bien, bien ¿Y esto? Bueno, desde luego Sin lugar a dudas Ha sido La parte de más acción Del juego La parte más Resident Evil 4 Llana Por así decirlo Vale Ya no hay nada más Por lo que veo No Bueno, igual arriba Vale, un hacha Sin más Quiero asegurarme antes De verdad No quiero dejarme nada Mira que bien Encima este es de mil Y uno de trescientos Exacto Y me queda por mirar Arriba Porque algunos Hemos matado aquí Pero parece que no Ha soltado nada No Vale Vale Vale, bien A ver ¿Qué hacéis? En el agujero Sí señor Sin mirar Sin mirar ¿Para qué? Uy, madre mía ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?